¡Buenas noches, Mérida! Hace casi ocho años que no los veíamos, los extrañamos demasiado de verdad. Muchas gracias por venir esta noche, muchas gracias por ser parte de esta fiesta que les preparamos a todos ustedes. ¿A Mérida lo detiene el frío? ¡No! ¿A Mérida lo detiene el frío? ¡No! Esto es todo porque esta noche, este es su show, los queremos ver bailar, brincar, cantar. Gracias por venir, muchas gracias, bienvenidos. ¡Buenas noches, Mérida! ¡Buenas noches, Mérida! ¡Buenas noches, Mérida! ¡Buenas noches, Mérida! Eres la mejor historia que vive hasta hoy, sabes bien que fuiste mi primer y gran amor. ¡Buenas noches, Mérida! ¡Buenas noches, Mérida! ¡Buenas noches, Mérida! Recuerdo en algún lado de mi pasado Tú eres lo más bello que me pudo suceder No te imaginas cuánto extraño que al amanecer La tierra luz en tu mirada cuando nos entregamos Por primera vez Vente de mi mano, caminando junto a mí En la piel perfecto tú me hacías tan feliz A pesar de los tiempos yo te estoy pensando en ti Quiero ser contigo quien te hace sonreír Sé que así es la vida pero no puedo perder Todo lo que siento aún por ti Y me recuerdo, y me recuerdo En algún lado de mi pasado Tú eres lo más bello que me pudo suceder No te imaginas cuánto extraño que al amanecer La tierra luz en tu mirada cuando nos entregamos Y me recuerdo, y me recuerdo, y me recuerdo Tú eres lo más bello que me pudo suceder No te imaginas cuánto extraño que al amanecer La tierra luz en tu mirada cuando nos entregamos Y me recuerdo, y me recuerdo, y me recuerdo ¡Gracias! 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 El pasaje de knappen bullý. дорог55 바로 coincido en el lugar major hmm. vu chelp 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 bale. Come on You've got your guys' control Shake your body Hoy que quieres retroceder Demasiado tarde Decidiste ya no volver Ya no es aceptable Porque ahora soy yo Que decide el amor Si regresas o no Estaré mucho mejor Porque yo tengo el control Tengo el valor para ser lo que soy Quieras solo que es esta realidad Aunque me jures que ya no lo harías Tengo el control, tengo el valor Tengo tu corazón Tengo el valor para ser lo que es esta realidad Esa es mi vida y no quiero cambiarla más Hoy el sol que me diste ayer Ya no es suficiente Necesito bebé Necesito bebé Necesito bebé De sentirme fuerte Porque ya que ahora soy yo, que deciré amor, si me cuerdas solo, estaré mucho mejor Porque yo tengo el control, tengo el valor para ser lo que soy, quieras o no, eso es la realidad Aunque me jures que ya no lo harías, tengo el control, tengo el control, tengo tu corazón, tengo el valor para ser lo que soy, quieras o no, eso es la realidad Y esa es mi vida y no quiero cambiarla